Tú tomaste tus decisiones, mientras yo tomé las mías. Amor, ¿cómo estás? No, no me demoro. Voy preparándome la comida. Te voy a ir a media hora, ¿ok? Bye. Los hombres de hoy cada día están peor. Los que no son pervertidos, son ancianos. El que está joven, está casado y tiene que llegar antes de las siete. No hay un hombre que valga la pena. Son una raza en extinción. ¿Y que valga la pena como para qué? Porque si mal no recuerdo, tú lo único que quieres es acostarte con ellos y ya está. No lo sé. Pero hubieras visto a los personajes con los que se elijo últimamente. Eran de dar miedo. Marcia, la verdad que yo a ti no te entiendo. ¿No quieres tener una relación estable con nadie ahora? ¿Andas buscando al hombre ideal? No, no estoy buscando al hombre ideal. Solamente a alguien que no tenga tantos defectos. ¿Y es que a ti se te olvida que los seres humanos estamos repletos de defectos? ¿O es que pretendes encontrar al hombre perfecto a estas alturas de la vida, Marcia? ¿Qué quieres decir a estas alturas de la vida? ¿Que estoy muy vieja para encontrar un hombre que valga la pena? No, Marcia, todo lo contrario. Lo que quiero es que de una vez abras tu corazón. Que te dejes de ese jueguito de que no me quiero enamorar. De que no quiero entregar mi corazón, Marcia. Marcia, estás teniendo relaciones de días a lo mucho de meses. Tú eres una mujer muy bella, mírate, muy joven. Date la oportunidad de volver a amar. ¿Volver a amar? ¿Qué es lo que quieres, eh? ¿Que abra mi corazón para que llegue cualquier infeliz y me lo destroce? No, no me vengas con ese cuento de amar. Entonces sí prefiero estar demasiado vieja para amar. Marcia, ¿a ti quién te ha dicho que el amor sabe de edades? ¿O me vas a decir que no estabas profundamente enamorada de tu ex marido cuando te casaste con él teniendo apenas 19 años? Ay, perdóname, perdóname. No debí recordártelo, amiga. Perdóname, soy un autor. Demasiado tarde. Cierra la puerta cuando te vayas. Buenos días, señores. Bienvenidos. Por favor, ubiquen sus lugares y vamos a esperar un momento. La modelo de hoy no debe tardar en llegar. ¿Una modelo? Guau, nunca pensé que el primer día de clases fuéramos a dibujar. Bueno, yo creo que mejor me disculpan. Había preparado un ejercicio que estoy segura que nos iba a servir mucho para conocernos mejor, pero tal parece que, bueno, que la modelo no pudo llegar. Así es que creo que vamos a tener que hacer otra cosa. ¿Todos? Liliana, perdona que te interrumpa, pero quería pedirte disculpas por lo de ayer. Ya, no te preocupes. Yo también hablé de más. Pero de verdad me porté muy mal. ¿Qué te pasa? ¿Te veo molesta? Pues sí, estoy molesta. La modelo que tenía para hoy sencillamente no llegó. ¿Puedes creerlo? Ay, cuánto lo siento. Oye, ¿y no te puedo servir yo? No tengo nada que hacer en todo el día. Marcia, ¿cómo crees? Me muero de vergüenza. Además, no quiero que te molestes, pero... Esto es un trabajo para una profesional. ¿Qué tan difícil puede ser modelar para unos universitarios, por favor? ¿Estás segura? Ajá. Mira que posar desnuda es más difícil de lo que parece. Te lo debo. Bueno, muchachos, por favor, discúlpenme la tardanza, pero la modelo de hoy no tiene mucha experiencia, así es que me tomó un poco más de tiempo prepararla. Eso quiere decir que vamos a tener que agilizar el ejercicio. Marcia, por favor. Buenos días a todos. Simplemente quiero que dibujen lo que ven. No importa la técnica, no importa los elementos que utilicen. Lo que quiero ver es lo que plasman en el papel. A partir de ese momento tienen media hora, por favor, Marcia. Ay, Dios mío, ¿qué va a pensar de mí la maestra Liliana? Yo creo que mi mamá tiene razón al decir que no voy a poder vivir de artista. Tranquilo, no te va a decir nada. Además, a mí me gusta mucho tu pintura. ¿Le parece? Sí, si apenas me dio tiempo de trazar su cara. Lo que pasa es que te daba pena mirar el resto. No, no, a mí no me daba pena. ¿Ah, no? Bueno, sí me daba pena. Lo que pasa es que cuando me dijeron que iba a ser una modelo, pensé que iba a ser una señora gorda, así como las que pinta Botero. Pero resultó ser una señora bonita como usted. Me imagino que debo sentirme halagada, pero la verdad es que eso de que me diga señora me hace sentir muy vieja. No, no, no se preocupe. Yo lo que quise decir es que para la edad que usted tiene se ve muy bonita. No, digo, o sea, está bien conservada para los años. No, mire, ¿sabe qué? Mejor me callo porque la estoy regando. Marcia, te estaba buscando. Quería darte las gracias por el favor que me hiciste. Ay, por favor, ya sabes, cuando quieras. No, ¿cómo crees? No quiero que le dé un infarto aquí a mi alumno. A propósito, te quedó muy bien tu dibujo. Gracias. Marcia, quería invitarte a cenar esta noche. ¿Tienes chance? Bueno, la verdad es que había pensado en invitar a un amigo. No, está bien. En ese caso, pues hablamos luego. No olvides lo que conversamos. Abre tu corazoncito. Con permiso. Propio. Bueno, bueno. ¿Y entonces qué? ¿Aceptas mi invitación? Ay, quedé llenísimo. Hacía mucho que no comía tanto. Gracias, Arzira. Puedes retirarte. Sí, señora. Permiso. Perdona el atrevimiento. Mucho mejor. Qué hermosos ojos tienes. Ahora sí lucen. ¿Sí? ¿Usted cree? ¿Sí? Pero dime, Federico, ¿por qué te pusiste tan nervioso cuando me viste desnuda en el salón? Créame que he estado buscando una explicación a eso y pues que la verdad no la he encontrado. Dígame, ¿por qué está haciendo esto conmigo, eh? Si fui un estúpido cuando la vi desnuda en el salón y usted me invitó a su casa y no nos conocemos. ¿No te lo imaginas? Bueno, me lo estoy imaginando en estos momentos. Pero si me permite ser sincero, me parece muy extraño. Entre usted y yo hay unos 15 años de diferencia. Tienes razón. Soy una mujer de 39 años y tú eres un joven de... 21. 21 años que se pueden conocer y volverse amigos, ¿no? ¿Amigos? ¿O qué? ¿Acaso pensaste en otra cosa más que eso? No sabía que los amigos le hicieran esto a sus amigas. Ni tampoco sabía que las amigas le quitaran la ropa a sus amigos. Y no me estoy quejando. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Hoy mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Señora Marcia, perdona la interrupción, pero tiene visita. La señora Liliana la está esperando. Liliana. Ay, ¿qué demonios hace aquí? ¡Ahorita abajo! ¡Ahorita abajo! Liliana, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir. No hay ninguna prisa. Ahorita hablo con ella y le digo que se vaya. No hay ninguna necesidad de que te vayas. De verdad. Además, ¿por qué no te quedas esta noche conmigo? Pero claro que hay necesidad. En media hora entro a trabajar al restaurante y si no llego me van a coler. ¿Y si Liliana te ve salir de aquí me va a matar? No, no, no. Al que van a matar es a mí. Si no llego al trabajo, por favor dile que se vaya. ¿Por favor? Lili. Marcia, amiga, tú me vas a perdonar, pero yo me moría de la curiosidad. Yo tenía que saber quién es el nuevo galán y cómo te fue. Bueno, pues, me fue tan bien que todavía me está esperando la habitación. ¿Qué dices? Ay, perdóname. Pero ¿cómo no me dijo Alcira que estabas ocupada? Amiga, no te hubiera molestado. Yo más bien me voy. Pero antes por lo menos dime quién es el nuevo galán. ¿Cómo se llama? Ay, no seas tan netiche. Ya luego te platico todos los detalles. Ah, sí. Y eso quiere decir que se invitaste a alguien a cenar y todavía está aquí. ¿Eso es porque no te salió con ninguna babosada como los demás? No. Es un hombre muy diferente a los demás. Es alegre, sincero, explosivo, vigoroso. Un poco tímido, pero tierno, muy tierno. ¿Tierno? Pues ese hombre me lo vas a tener que presentar. Porque el último hombre tierno que yo conocí fue mi abuelo. Y hasta donde tengo entendido, a ti de más de 60 no te gusta. No sabes la falta que me hacía conocer a un hombre como el que tengo allá arriba. Me hace sentir tan joven, tan sexy, tan bella. ¿Ah, sí? Pues ahora, con mayor razón de esta casa, no me voy hasta que no me cuentes todo. Tu galán que se espere, quiero hasta el último detalle. Sí, lo que pasa es que le prometí que iba a regresar en un minuto. Por favor, ahorita no puedo. No importa, no te preocupes. No se va a tomar mucho tiempo. Además, si es tan galán como tú dices, pues no tiene por qué enojarse. Te veo tan feliz. Quiero saber quién es la persona que te tiene ese corazoncito así. Esa cara de alegría que te veo. Hacía mucho tiempo, no la veía, mi amiga. Chau. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Qué te parece el nombre de Felipe? ¿Felipe? Bueno, ¿y qué tiene que ver Felipe? Ay, respóndeme, ¿te gusta o no? Sí, se me hace un nombre bastante bonito, pero... Bueno, es que ese sería el nombre que le pondríamos a nuestro bebé si es varoncito No, no puedes hablar en serio, ¿de verdad? Vamos a ser papás ¿Tú vas a tener un hijo mío? Sí Mi amor Sabía que te iba a encantar No, 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 ¿sabes a quién le va a encantar más? A tu suegra Ya es hora de que le digamos toda la verdad No hay problema, la podemos invitar a cenar a la casa No, no, no Hoy vamos a cenar a mi casa Es un día muy especial Y además vete con mucha hambre porque tienes que comer por dos Muy bien Mi amor, mi amor Cuidado Perdón, perdón ¿A poco ya te está dando pataditas? Ay, no seas tonto ¿Tú crees que sea turbolista? Ay, mi amor Sí, mi hija Ay, hoy vas a conocer a tu abuelita, mi amor Felipito Ha venido su Felipito con su papito También a su mamita Ay, qué bueno que haya venido, profesora Con eso usted mismo me puede contar Cómo va mi muchacho a la universidad Porque él, él no me cuenta nada Bueno, mami, voy bien en la escuela Ya no preguntes más, por favor Ay, pero si tu profesora es mujer Y seguramente también es mamá Y ella me va a entender ¿No es cierto? Ay, un hijo es la bendición más grande que uno pueda tener Y Federico lo es para mí Por eso lo quiero tanto Y acepté que estudiara pintura Aunque yo le digo que con eso no vamos a salir adelante Pero él dice que sí Mamá, pareces disco rayado Ay, mi vida Porque pienso en tu futuro Y yo no quiero que pases las mismas penurias que yo pasé Criándote sola Tú mereces una vida mejor Con un buen trabajo Con educación Con un mejor sitio donde vivir Bueno, mamá, mejor ya párale Porque si Marcia vino aquí Es porque ella y yo tenemos algo muy importante que decirte Ay, virgencita de Guadalupe Que no vaya a ser que vas mal en los estudios Y tú me lo has estado negando Porque te mato ¿Es eso, profesora? No, 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 no es eso Venimos a hablarle porque Bueno, para empezar Deje de llamarme profesora Porque no lo soy Yo Soy consejera Estudiantil de la universidad Y Y me vine aquí porque la universidad me mandó a estudiar el ambiente De mis estudiantes Sí, por eso estoy aquí Y ya vi lo que tenía que ver Y se los agradezco muchísimo Pero me tengo que retirar No, 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 espere, espere No se tiene que ir tan pronto Espere No, de verdad Después hablamos, Federico Con permiso Marcia, por favor, no te vayas Marcia No pude, Lilia No pude No pude decirle a esa señora la verdad Estaba hablando tantas maravillas de su hijo Se sentía tan orgullosa ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Marcia ya se puede sentir muy orgullosa de su hijo Pero ¿Y eso cómo interfiere en el amor en que se tienen ustedes? Claro que sí Lo que pasa es que no lo había pensado Pero Este bebé va a destrozar todo el futuro de Federico No, no, no La verdad que ahí sí que no te entiendo nada ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Que tiene 21 años? ¿Y que le voy a arruinar toda su vida? No, no lo voy a permitir No voy a permitir que le pase lo mismo que a mí Cuando yo me casé con mi marido Tenía 19 años y el 15 mayor que yo Y siempre he visto mi vida con arrepentimiento No voy a permitir que le pase eso a él Marcia, esto es diferente Amiga, esto es diferente Tú vas a ser diferente con él Tú le vas a dar su espacio Tú lo vas a ayudar a construir su vida Tú no se la vas a destruir Es que no te das cuenta Soy una cuarentona Dentro de 10 años ¿Qué clase de futuro puedo tener con él? Pero Marcia, si ustedes se aman Y lo más importante en el amor Es eso, Marcia Esa es la ecuación más importante Marcia, él va a ser el hombre más feliz de su vida Porque él va a crecer al lado de su hijo Y él va a estar al lado de la mujer que más ama Él solamente tiene 21 años ¿Qué demonios sabe del amor? Está confundido No voy a permitir que cometa el mismo error que yo hice No lo voy a permitir ¿Y qué piensas hacer, eh? Porque me parece que es demasiado tarde para eso Marcia, entre ustedes dos hay algo muy Pero muy importante y no algo Alguien Hay alguien que los une y que los va a unir Por el resto de sus días Aunque tú no lo quieras aceptar Eso, eso todavía puede cambiar Dime, dime, tú tienes que saber a dónde está Marcia Dímelo, por favor Dímelo, 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 por favor Toma, le aseguro que yo no sé dónde está Suéltala ¿Con qué estabas aquí? ¿Y qué te hice yo para que te estés escondiendo de mí, eh? Pasa, tenemos que hablar Nada más dime una cosa ¿Por qué te fuiste de mi casa ese día? ¿Y por qué desde entonces te estás escondiendo? Porque no te quería volver a ver ¿Te parece suficiente motivo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Que todo fue un juego Todo fue un juego Todo fue un juego Solo lo hice para Para sentirme mujer enamorada por un momento Pero, pero ya se acabó todo esto ¿Un juego? Pero si tú estás enamorada de mí Vas a tener un hijo mío No, no, yo no creo que puedas cambiar de sentimientos de la noche a la mañana ¿Y quién te dice que he cambiado de sentimientos, eh? Yo no te he amado nunca Todo fue un juego Todo fue un engaño Te manipulé y me aproveché de ti Tú estás mintiendo No te creo Tú no eres capaz de hacerme esto Dime la verdad ¿Qué te pasa? ¡No me pasa nada! Lo que pasa es que eres un estúpido Eso es lo que pasa Porque no sé cómo puedes haber creído que lo nuestro era algo serio Solamente te usé, ¿no entiendes? Todo fue un juego Felipito ¡Vas a tener un hijo mío! Fue parte del engaño Fue parte del juego Nunca existió Felipito ¿De acuerdo? Pero este juego ya me cansó Así que por favor, lárgate ¡No te quiero volver a ver! Señores, buenas noches Bienvenidos Como muchos de ustedes ya lo saben El autor de la obra que van a disfrutar esta noche Se inició precisamente en este recinto Y fue su voluntad Que esta exposición se realizara aquí Les pido que disfruten de esta obra Que se llama Desamor No sin antes darle la bienvenida que él se merece Su autor Federico Molano Muchas gracias y bienvenidos Por favor, espero que la disfruten Ay, gloria a Dios Hijito Lo lograste Hola, ¿qué tal? Bienvenidas Por favor, pásenme Pásenme Felicidades, Fede Gracias ¿Quién iba a pensar que la modelo del primer día de clases Iba a ser tu inspiración? Pues ya ves las paradojas de la vida Las cosas malas A veces dejan cosas buenas Vengo a presentarte a un admirador Hola, amiguito Oye, ¿no es muy tarde para ti? ¿A qué vienes? A todo montón de mi mamá ¿Cuál es ese mensaje? Que la perdone ¿Que la perdone? ¿Pero por qué la voy a perdonar si no la conozco? ¿Quién es tu mamá? ¿Felipe? ¿Felipito? Hijo, hijo Felipito ¿Esa no es la mujer que le partió el corazón a mi muchacho hace unos años? Es la misma, señora Pero ahora viene dispuesta a reconstruírselo Federico Todo lo que hice, lo hice pensando en ti Perdóname por todo el daño que te hice Te juro, en nombre de nuestro hijo Que te amo con toda mi alma Felipito y yo te necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!